Hola, estamos en vivo desde la carrera 16 con calle 23, avenida Pastrana de Valledupara. Aquí en este sector de la capital, de cesar un poco antes de las 6 de la mañana, un árbol de corazón fino, de varios años de estar sembrado en esta avenida, se vino al piso. Se partió en dos partes, una parte cayó hacia la calzada occidental y otra hacia la calzada oriental. Este árbol, la caída de este árbol, ha tumbado dos postes de la energía eléctrica, uno del alumbrado público y otro del servicio de energía eléctrica. El poste de alumbrado público ha caído sobre un vehículo. Al interior de este vehículo, KIA, estaba su propietario y la esposa, quienes son propietarios de un establecimiento comercial ubicado aquí en la avenida Pastrana. Ellos hablaron con RTA Noticias y contaron que efectivamente estaban dentro del vehículo cuando el árbol se vino al piso y de inmediato, como efecto dominó, el poste del alumbrado público cayó sobre su vehículo en la parte delantera. Ellos salieron rápidamente como pudieron, sin embargo, no resultaron lesionados. Nosotros conseguimos en exclusiva las imágenes de las cámaras de seguridad de esta parte de Bayupar y muestran el momento en que cae una de las ramas sobre el establecimiento comercial Frenos y Servicios del Valle. Allí vemos los curiosos que están viendo como ya se había caído una de las ramas del árbol hacia la calzada occidental y en estos momentos se viene sobre ellos esta otra rama que afortunadamente no causó lesiones a las personas que estaban allí curioseando el momento en que se caía este árbol. También obtuvimos en exclusiva para RTA Noticias el video del momento en que una mujer que va en una motocicleta como parrillera se cae el piso y resulta herida. Fue llevada a un centro asistencial de esta capital. Hablamos con el hijo de esta mujer que resultó afectada con la caída luego de, aparentemente, tropezar con uno de los cables que estaban tendidos sobre el sitio. La mujer fue llevada a un centro asistencial de Bayupar y él nos contó la situación que se encuentra su mamá en estos momentos. Pues mi madre esta mañana en horas de la madrugada cuando ella iba dirigiéndose hacia la vía del mercado por acá por la avenida Pastrana cuando en el momento que iba pasando ella con mi padrastro en ese momento en la moto los cables estaban ya cayéndose y ella uno de los cables alcanzó a agarrarla y la jaló hacia afuera de la moto, la tiró hacia el piso y en ese momento también tiró a mi padrastro al suelo en el cual ella viene y tiene un golpe ahora mismo en la espalda, un golpe en la cabeza y también se golpeó en la cara al frente. ¿En qué clínica se encuentra ella? En la clínica de fracturas ahora mismo está siendo valorada. ¿Cuál es la valoración médica que le dieron? Bueno, hasta ahora mismo ya le hicieron un rayos X hasta ahora, gracias a Dios, salió sin fracturas pero le están tratando los dolores porque fueron siempre bastante fuertes los golpes. ¿El nombre completo de su mamá y de su padrastro? Ana Cristina Mejía de París y el nombre del padrastro es Ismán Guzmaldo Ismán Antonio Guzmán Romero. ¿Él también salió, resultó lesionado? Sí, pero a él no le pasó nada de gravedad, únicamente un raspón y ya. Él no tuvieron que ingresar a la clínica, únicamente a ella que era la que más golpes tenía. ¿Cómo se enteró usted de la situación? Porque me llama a esa hora una persona desconocida, un número, eso de antes de las 6 de la mañana va a decirme que mi mamá estaba por acá tirada en el suelo que porque se había entrado con unos cables. Enseñame, vine acá a verla, la encontré con el tapabocas lleno de sangre y, o sea, yo estaba, o sea, muy malo. O sea, lo que primero veo en las reacciones, encontrar es esto, así, este tapabocas lleno de sangre, ya, o sea, me dio un dolor, claro, bastante porque es mi madre. Y, o sea, el ver que por un descuido tal vez de la alcaldía o de Afinia, o sea, con estos postes y esos árboles que ya están ahí, es cayéndose así y haciéndose, o sea, gracias a Dios no le pasó nada y no perdió la vida, pero es algo que a cualquiera, o sea, le puede pasar hoy en día. Le pedimos a la alcaldía y a Afinia que tome más control con esto para que no sigan sucediendo este tipo de accidentes. Operarios de las empresas Afinia del Servicio de Energía Eléctrica y de Claro, las empresas de telecomunicaciones han llegado aquí al lugar. Los operarios de Afinia han comenzado a revisar el cableado, igualmente los postes con el fin de atender esta emergencia. Una grúa también ha llegado al lugar para comenzar a la reparación de las líneas y la verificación del estado en que se encuentra la postería de este sector de la capital del César. Se espera que la alcaldía de Avellupar, a través del Cuerpo de Bombero, atiende a esta situación, que se pueda talar este árbol, retirar los escombros y luego dar servicio vehicular a esta importante vía de la capital del César. En resumen, les contamos que antes de las 6 de la mañana, un árbol de corazón fino se desparramó sobre la avenida Pastrana. Esto es el Carrera 16 con calle 23, muy cerca del Mercado Público de Valledupar. Un vehículo que estaba recién estacionado con dos personas a su interior resultó averiado por un poste del Servicio de Alumbrado Público. Una mujer que se movilizaba en una motocicleta resultó herida al caerse de la motocicleta porque aparentemente se enredó con uno de los cables. Fue llevada a un centro asistencial de la capital de César. La empresa Finia, la empresa Claro y además operario del Cuerpo de Bomberos han llegado al lugar para atender esta emergencia. Con la cámara de Wilson Martínez, Ubaldo Naya Flores informando en vivo para RTA Noticias.